Muchas gracias. Bueno, paso a la siguiente presentación. Es un poco un acto de propuestas de políticas que se discutieron o que se implementaron en los otros registros regionales para estar un poquito al tanto. En AFRINIC, algunas que fueron ratificadas y pendientes de implementación. Bueno, hay una que es de actualización de asignación inicial IPV6, que es un poco parecida a una propuesta que se aprobó también en nuestra región hace poquito. Después una de actualización de IPV6 para proveedores independientes. Otra de actualización de política y referencias de IPV6, que también es parecida a una propuesta en nuestra región que se aprobó. En discusión hay una sobre una reescripción un poco del proceso de desarrollo de políticas en AFRINIC, también otra que se llama de revisión de recursos numéricos en AFRINIC y otra sobre agotamiento IPV4. También una parecida, que es una de las que se va a presentar en nuestra región, que es aclaración de subasignaciones de IPV6 y actualización de política para el contacto a uso. En AFRINIC alcanzaron consenso en el último evento de AFRINIC, una que es sobre validación del ABUS, el contacto a uso, que también es una propuesta parecida que se va a presentar ahora en el foro. Y bueno, en discusión está una propuesta que se llama No Need Policy in AFRINIC region, que habla sobre las transferencias IPV4 dentro de la región, otra de aclaraciones, aclaración de subasignación IPV6, y hay otra también de actualización del PEP. En RIPE, en discusión, está una aclaración también de la política de asignación IPV6, que también igual que la otra, va a estar presentada acá, una versión similar, y una sobre aclaración del proceso de desarrollo de políticas. En ARINIC fueron implementadas estas propuestas de políticas, una sobre validación anual del contacto de juiz, otra sobre redes comunitarias, una de derogación de necesidad envidiata de espacio de direcciones IPV4, y otra de eliminación de requisitos de revisión para grandes resignaciones de IPV4. Algunas de las políticas, ellos les llaman recomendadas en borrador, que es que ya pasó por el, ellos tienen como un grupo de shares, y otras que están en borrador, las que están recomendadas son requerimiento de nueva validación del punto de contacto, transferencias de ASN interregional, eliminar los requisitos de resignación para asignaciones de mercados residenciales, y otra sobre aclaración en sus asignaciones temporales. Y en borrador hay una de aclaración de asignación inicial a ISP y permiso de renumeración. Acá les dejo algunas páginas de políticas de otros RIRS, para si les interesa un poco más sobre las propuestas puedan entrar a mirar, y también hay una tabla del NRO que compara un poco cómo se tratan distintos temas en cada una de las regiones. Así que bueno, les doy espacio para preguntas ahora o por consultas. Ya veo que hay alguien. Adelante. Sí, Alejandro Guzmán. Solamente quería, revolviendo un poco, responder un poco el comentario que hizo ahorita Alex. Entiendo perfectamente por qué hace ese comentario acerca de la importancia de definir en el foro, sin embargo, tengo la opinión completamente contraria, y es que realmente el cambio que hubo en el PDP, el objetivo que tiene es que el consenso permita tomar en consideración la comunidad extendida, que no puede estar aquí en el foro esta semana, por ejemplo, y entonces justamente es lo que queremos evitar. Entonces, por el contrario, yo animaría a que siempre se tenga en cuenta, el cambio es beneficioso y se tenga en cuenta siempre lo que hay aquí en el foro y en la lista. Si una propuesta fue enviada 15 días antes del foro público, se discutió aquí y se sigue discutiendo en la lista y alcanzó consenso dentro de dos meses, está perfecto, pero justamente ahora que nos vamos a basar más en la definición de consenso, procuremos atendernos a eso y por el contrario, olvidarnos de que el foro es el único espacio, porque lo que queremos justamente es, aquí estamos una pequeñita parte de la comunidad y en la lista puede participar toda la comunidad extendida, y eso es lo que queremos, que se tenga en cuenta la participación completa en el foro y en la lista. Bien, muchas gracias Alejandro. Bueno, si nadie tiene más preguntas, pueden mandar las preguntas al correo y seguimos, así no retrasamos la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.